Algún vicio tenía que tener Dios mío es la coca Y ahora sí llega el momento en que les pueda presentar Los productos con los que el día de hoy Me voy a estar maquillando Que son estos cuatro que son de la marca Smoke and Mirrors Que de hecho tengo que decir que es una marca que yo aquí en México No había visto así es que me puse a investigar Un poquito más sobre ella Y sé que es una marca de Estados Unidos Que si ustedes viven en Estados Unidos Todavía la encuentran disponibles En tiendas como de Dollar Tree Si este es el caso también Compártanos esa información Si es que está disponible en este tipo de tiendas Y lo primero que compré Fue esta paletita de sombras En tonalidades neutras Y justo por eso a mí me llamó la atención Porque a nadie le sobra un tipo De estas tonalidades Para podernos maquillar en cualquier momento También aquí tengo Este plumín delineador Este es en tonalidad negra Y este tipo de delineadores a mí me gusta Porque siento que te facilita mucho El proceso de delinearte Si tú no eres muy experta en el tema También aquí tengo una máscara de pestañas Esta nos dice que tiene una fórmula Waterproof Que es justo la fórmula que mis pestañas prefieren Porque como ustedes pueden ver Mis pestañas de aguacero son Así es que solamente este tipo de fórmulas Puede ayudarme para mantener el ánimo Bien arriba en mis pestañas Y finalmente también tengo Este lateral de acabado mate Y este viene en una tonalidad preciosa Que se llama Ruby Red Y este cuando yo lo vi en la tienda Fue amor a primera vista Así es que ahora sí Después de todo esto Vamos a comenzar Pero ustedes y yo Necesitamos estar más cerca Para que puedan ver perfectamente El paso a paso de este maquillaje Así es que Y ahora sí Vamos a comenzar Y lo primero que quiero hacer Es aplicarme un poquito de corrector Como sustituto de primer para las sombras Y el que voy a estar utilizando En esta ocasión Es este de Amor Oz Que realmente me gusta Porque tiene una muy buena pigmentación Y con muy poquito producto Realmente puedo llegar a cubrir Y sobre todo a unificar el tono en el área Y ahora sí vamos a comenzar Y la primera sombra que voy a estar utilizando Justo es esta La voy a estar tomando con un pincel Bastante suelto Y que también me va a ayudar A difuminar Y esta sombra La voy a estar llevando Por todo mi párpado móvil Y pigmentación tenemos Realmente esperaba que fuera un poquito Menos opaca Menos intenso el pigmento Pero se ve bastante decente Digo evidentemente No tiene la súper pigmentación Pero se defiende bastante bien Ahora voy a continuar con este tono Que es en un tono más tipo terracota Y este lo voy a estar aplicando Con toquecitos como si estuviera Haciendo un delineado Un delineado bastante ancho Y ya una vez que terminé De depositar el color Ya sin nada de pigmento En el pincel Voy a ir suavemente Difuminando el borde superior Ahora voy con el tono Más oscuro de la paleta En esta ocasión Voy a utilizar Un pincel biselado Porque quiero seguir Intensificando La parte más pegadita A las pestañas Bueno Si es que me deja Porque no estoy encontrando Que esta sombra Haga absolutamente nada Vuelvo a tomar Un poquito más de producto Y retiro lo mínimo De pigmento Y no No está haciendo Absolutamente nada Más que dejarme Un poco de fallout Pero no pasa nada Me voy a estar apoyando Ahora De un lápiz delineador Este es el Retractil de Bisú En el tono negro Y voy a estar Haciendo un delineado Un poquito grueso Y también Lo voy a estar Difuminando un poquitín Ahora sí Apoyándome De esa sombra Creo que Necesita De mucha ayuda Y antes de que El delineado Seque Voy a estar Ahora sí Nuevamente Apoyándome De esa sombra Y con Suaves toquecitos Voy a ir Difuminando Poco a poco El lápiz delineador Y ahora Llega el turno Del plumín Delineador Aquí voy a Querer hacer Un delineado Relativamente Delgado Porque No quiero Que esto Me vaya a Tapar El trabajo De las sombras Me terminó Fallando El delineador Pero creo Que es porque Se seca muy rápido La punta Y creo Que esto Para que Vuelva A salir El pigmento Se necesita Ejercer Mucha presión Sobre el área Pero Obviamente Yo no voy a estar Ejerciendo Tanta presión Sobre la piel Delicada Del párpado Así es que Me terminé Apoyando En mi delineador Confiable Ahora voy a Tomar Esta sombra Pero la voy a Estar tomando Con la ayuda Del dedo Y esta sombra Solamente La quiero Aplicar Con muy suaves Toquecitos En la parte Del párpado Móvil Y ahora voy a Tomar la sombra Más clarita Para poder Iluminar El área Del lagrimal Y también Voy a aplicar Un poquitín Debajo Del arco De la ceja Ahora Regreso A la paletita Para tomar Este tono Y con este Voy a dar Un poquito De profundidad En mis pestañas Inferiores Y ahora Llega el turno De la máscara De pestañas Después de haber Rizado Mis pestañas Que buena falta Me hacía Y bueno Aquí ya tengo Dos capas De máscara De pestañas Solamente En este ojo Y solamente La máscara De pestañas La apliqué En mis pestañas Superiores Y quiero que Ustedes vean La diferencia Creo que Los resultados Que podemos Obtener Con esta Máscara De pestañas Son pestañas Super 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 Naturales Pero Como a mi me gusta El poderío Pestañil Yo voy a estar Aplicando Otra máscara De pestañas Y también Voy a estar Complementando El look Con unas Pestañas Postizas Y bueno Este es el resultado De los ojos Y la verdad Sé que Evidentemente No me estaba Esperando La super Pigmentación Pero El resultado Es bastante Decente Y creo Que este tipo De looks Te sacan De cualquier Apuro Ya regresándolos A la distancia Habitual Ahora Llega el turno De darle Un poco De color Y vidilla A este Rostro Y viendo Que Las sombras No tienen La super Pigmentación Se me Ocurrió Que también Lo puedo Sacar Provecho Para ver Que tan bien Se puede Trabajar Con estos Productos En el rostro Así es que Voy a tomar Este tono El más Clarito De los tonos De transición Con una brocha Que justo Me puede ayudar Para trabajar El contorno Oigan Para el propósito Creo que queda Bastante decente Y ahora voy a tomar Esta sombra Pero con un pincel Bastante sueltito Y la voy a estar Aplicando como Iluminador Oigan También como Iluminador Se ve Bastante Bastante Bonito Me gusta Oigan De verdad Que agradable Sorpresa Porque esa sombra Me gusta Mucho más Como iluminador Que como Me iluminó El área Del lagrimal Bueno Ahora voy a tomar Este otro tono Pero de este Voy a tomar Un poquito Porque este Si tiene Una mejor Pigmentación Voy a descargar De hecho Incluso Un poquitín En el dorso De la mano Y lo voy a aplicar Como blush Y finalmente Ya llegamos Con el último Producto Y vamos a ver Primero Tiene un aroma A chicle De tutti frutti Pero un chicle Muy especial Cuando era niña Que eran Súper Súper Duros Que prácticamente Podías dejar ahí Tus dientes De leche Pero vamos Vamos a ver La pigmentación Bastante decente Y voilà Este ya es El resultado final Y si tengo Que decirles Que el labial Si tiene Una decente Pigmentación Pero para lograr Que el labio Se viera Completamente Uniforme Si tuve que dar Una segunda capita Y no es Porque propiamente Me haya causado Parches Pero Si quería Que el tono Se viera Un poquito Más intenso Así es que Si tuve que dar Una segunda capita Y ahorita Que ya está Secando Un poquitito Si siento Que es Algo Reseco Ahora Me quiero esperar Un poquito más Para que realmente Este súper seco Y probemos Si esto es Indeleble Y en el inter Vamos a hablar Un poquito Sobre el desempeño De la paletita De sombras Creo que En cuanto al trabajo De las sombras Esto es Bastante Bastante decente Repito E insisto Sé que no tiene La súper pigmentación De la vida Pero para haber logrado Un resultado Así Esto creo Desde mi muy particular Punto de vista Vale la pena Pero Lo mejor Fue que Se me ocurrió La idea De probarla También en el rostro Y para el rostro Creo que le puedo sacar Todavía más provecho Que para el área De los ojos Así es que La paletita Me gustó El siguiente producto Fue el delineador Y aquí todavía Tengo el swatch Que si yo Lo froto Realmente tiene Una muy Muy buena Resistencia No se me levantó En lo absoluto Pero Si me costó Un poquito de trabajo Aplicarlo Y también Hablemos De la máscara De pestañas Repito Esta puede ser Una muy buena opción Si a ti te gusta Un look Súper Súper natural En tu mirada Y finalmente El labial Pero que se vea Bastante decente Por 35 pesos Para tener Este color Creo que También vale la pena Y es así como Llegamos a la parte Final del video Yo espero que esto Les haya gustado Les haya interesado Platíquenme En la parte De los comentarios Que tal Les pareció Este maquillaje Si ustedes Ya han probado Algo de la marca Si llegaron A comprarla También cuando La pudieron haber visto Dentro de Chedrawi Si este es el caso Compártanos Su experiencia Para que así Podamos enriquecer Este video Yo después de todo esto Me despido No sin antes Invitarlos a que Se suscriban Compártanle Den like Que me hagan llegar Algún comentario O petición Les mando Un fuerte y tronado beso Y nos vemos pronto Bye bye